Vamos con un recuerdito, porque estamos en Santa Librada Así que una viejita, una viejita que dice así Vamos con un recuerdito, soberdito Ay, patrocita Este año voy para tu fiesta, una ofrenda te llevaré Pues esta linda y bella milagrosa, esta promesa te cumpliré Este año voy para tu fiesta, una ofrenda te llevaré Pues esta linda y bella milagrosa, esta promesa te cumpliré Van a amanecer el 20, todos los pueblos de la región Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Van a amanecer el 20, todos los pueblos de la región Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Dime de tu bendición, oh Virgen Santa Librada Tú nos darás tu bendición, patrocita de las tablas Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Para amanecer el 20, todos los pueblos de la región Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Dime de tu bendición, oh Virgen Santa Librada Tú nos darás tu bendición, patrocita de las tablas Llegaron hasta tu iglesia, van a escuchar el santo sermón Dime de tu amor, dime de tu amor, dime de tu amor Dime de tu amor, dime de tu amor, dime de tu amor Dime de tu amor, dime de tu amor, dime de tu amor Que todo se me llena a la fiesta de tu pueblo Con amor te vengo a cantar, patrona de los tableños Música Que viva Santa Librada Que viva Santa Librada Que viva Santa Librada Música Escuchas, escuchas, el arranque El arranque Con Jorge Adonis ¡Suscríbete al canal!